Buenas Youtube, espero que todo salga bien y os tenga que editar mucho este vídeo aunque simplemente sea compilarlo, pero ya vamos a ver qué pasa, si estás viendo esto es que no lo corte eso es bueno, muy bien es trabajo, se lo estuve pensando por, hay un vídeo que está por internet dice que están haciendo este mapa, este mapa, TNT Closer, con 450k, el título dice 450k muchos pensarían, no sé si qué se puede hacer, 700k está perfecto, yo tengo 600k, venga lo hago y van a intentarlo y no pueden y dicen, ¿qué pasó? entonces la idea de este vídeo es acercarnos un poco a eso técnicamente lo importante no es el total ataque que tengan acá, sino el daño que muestra en pantalla si ustedes ven ese vídeo, van a ver bug attacks de 420k, mi Mari, hoy estuve revisando, perdón, hacía 380k mi Mari, usando todo lo que hago, apenas llega a 400k, y espero con estos equipos que tener suerte también, porque hay una cosa importante a detallar acá ahorita no simplemente tener dos críticas, necesito un detallito más que me molesta un poquito pero espero tener suerte, este sí es perfecto este sí es perfecto, pues te toca hacer un poquito, pero ya está casi perfecto y es que en Grand Chase, el TA lo he dicho muchas veces a vídeos míos, hablándolo mucho, porque voy a hacer mucha hincapié en eso no representa el daño que hace alguien de TA de 600 y otro de TA de 600 puede hacer daño así sea el mismo personaje todos los stats iguales, todos son todos mismo attack, mismo mp recovery, todos estos igualitos, usted lo ve y la razón es que hay cosas que dan daño pero no dan, te dan yo siempre he colocado este ejemplo esta cosa de acá ustedes pueden colocar esos tres de acá ese también, pero este es daño ese también es daño, si tengo que admitirlo ese también, para los AP, ese también es fuente de daño pero estos cuatro que están acá dan daño pero no dan TA eso no es lo que les va a entrar al TA yo decía si alguien tuviera 600k pero su 6 level es 0 digamos que tan solo suyo lo hizo 0, pero dijo vamos a no volver a subirlo más hizo cosas absurdas y solo cogió los 3 puntos y los metió acá felicidades está haciendo menor daño que otro de 600k eso sí da TA porque este ataque ha tomado directamente hay otras fuentes que no dan directo como este que se me olvidó cambiarlo y lo estoy gastando cuando no debería gastarlo si eso es para el nuevo mapa esto que aumenta mi TA acá si aumenta mi TA pero pierdo daño por eso tuve que cambiarlo en ese video en ese video tuve que entrar y decir rayos se me olvidó cambiarlo y ahorita se me olvidó cambiarlo lo estoy gastando inutilmente para decir no tengo que salir equipármelo y volver a entrar tan solo porque este me da más daño pese a que me baja el TA entonces lo que le hizo fue eso lo que hizo fue buscar cosas que le coja el mínimo por así decirlo y eso y juega muy bien o sea no lo voy a desmentir eso juega muy bien pero lo hizo para llegar a 450k con unos bonus que uno no ve y que hace que realmente sea más de 450k y la razón de eso pues repito vean el bug attack que le hace le hace un bug attack de 378k intenten hacerlo con su personaje a ver si logran si no lo logran yo digo perfecto van bien y deberían poder hacer el unión si no lo logran yo digo felicidades no van a poder hacer ese unión porque les falta daño ¿listo? entonces para esto voy a traerme de la mano de un tablero acá que voy a escribir voy a escribir tres numeritos que van a ser la base de todo uno dos y tres ¿por qué es la base de todo? resulta que pueden pensar que la fórmula de 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 gran chase es una fórmula que utiliza el producto de esos tres numeritos de abajo para salvar el daño por ejemplo en este caso multiplicamos los dos uno por dos tres uno por dos dos uno por dos tres ya de la madre pero no voy a dejarlo así tratar de no evitarlo uno por dos 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 por tres seis entonces seis y ese seis es el daño que hace el personaje por así decirlo ¿listo? ese es el número importante el producto de los tres y uno diría bueno vamos a subir un stat vamos a suponer que subimos el 10% de un stat el 10% de uno sería 1.1 entonces uno diría ah pues sume 1.1 ¿y cuánto aumenta el daño? pues si hacen todo el producto sería 6.6 ah pero puedo subir un 10% en el segundo estado o sea 2.2 y en ese caso vuelve a dar 6.6 o inclusive si lo suben al tercer stat si lo suben al tercer stat 3.3 y hace todo el producto vuelve a dar 6.6 o sea subir el 10% en todos y cada uno de ellos es exactamente lo mismo ¿a qué voy con eso? el producto triple en Grand Chase es un producto de ataque más especial ataque los dos se suman para hacer skills y no es ataque solamente el otro es el critical damage si hace crítica si no hace crítica pues no se cuenta acá debo contarlo para lo que voy a decir específicamente para lo que voy a decir a propósitos llegan al 100% en ese dungeon felicidades tienen mucha consistencia es mejor llegar al 100% así perder un poquito de crítica en el attack damage que para tener la consistencia para saber si pueden hacer el dungeon y no estar una vez lo hago otra vez no y desperdiciar pero solamente por eso bueno nuestro producto es ese y el último producto son los bonus ¿y los bonus? ¿dónde están? ¿qué monos de pronto es que no están? es que si lo veo completo ¿dónde están? ¿qué les pide su bonus? bueno sí pero no funciona para lo que estoy diciendo ¿dónde está el bug attack? ¿dónde está el bug attack? ¡oh sorpresa! no hay bug attack mostrado no solamente el juego no lo dice sino que uno no lo sabe entonces uno tiene que coger acá y decir a ver ¿dónde están mis fuentes de bug attack? tengo el arma voidal ese tiene bug attack 4.42 perfecto él tenía el título ese título que va a ir para otro vídeo pero ese vídeo ya va a salir así que no lo voy a hacer para este vídeo el título de void 1 ¿cuál es mejor? void 1 o renas para el 90% de los mapas renas es mejor para void 1 ambos se compartan casi igual pero si están en party y nadie tiene void ese es mejor así de sencillo si nadie tiene el renas ese es mejor si alguien ya tiene el renas el siguiente mejor es este si alguien tiene si ya están esos dos en la sala el mejor si es este porque ahí se puede hacer backdust si están en void 2 no este no sirve para nada eso es basura entonces como la mayoría de los mapas renas es mejor es el que yo recomiendo pero repito hay mapas en donde este específicamente luego este es espectacular y tiene un backdust damage incrementado del 16% entonces ya tenemos dos fuentes con esos dos se suman 20 hay un oculto que es el 50% toca contarlo resulta que estos de acá estos de acá también son bonos y se suman igual se suman igual y ese es un problema a veces porque cuando yo lo hice la primera vez esto que estoy diciendo hoy no es porque hoy se me ocurrió y entonces acá no hace como cuatro meses yo tenía la duda de cómo afectaba esto en la fórmula y calcular y resulta que cuando lo metí no me daba nada yo decía pero qué pasó entonces lo que yo hice fue coger resetear tenía reseteadores que habían dado gratis bajé un poquito esto y comencé a hacer cálculo de fórmula suba un poquito mire la fórmula suba un poquito y encontré que esto suma con los bag attacks con los aéreas y suman con los bonos es decir por así decirlo el de renas este bonus del 10% suma con estos también entonces para que la fórmula D pues toca tenerlo en cuenta entonces haya un 16% de bag attack el 10% de bonos es completo ese es un 20% siempre tanto ataques por adelante como atrás porque están en el 100 este sería por 10 perdón 15 nivel 50 o sea 100 sería por 50 si este por 50 sería por 100 dividido 2 100 sería 15 7.5% que todo va a sumar o sea tengo un bonus de 27% este bonus sería un 12% o sea un 39% de bonus más 16 si fuera bag attack si no no lo pueden contar que otro hay otros acá en el hero collection de pronto y ahorita con este nuevo mapa me está haciendo pensar que uno cuando salga el bonus que va a dar es para hacer de bag attack para ayudar un poco a esos a hacer esos mapas creo pero puede ser que me equivoque yo sospecharía que iba a colocar un bonus de bag attack pero puede ser que me equivoque 37.5 entonces voy sumando entonces noten que estoy sumando esos porcentajes que no dan T pero aumentan D y ese sería el tercer producto ¿listo? ¿listo? y creo que la suma no llega al 100% ¿cierto? entonces este sería este 1 sería el de bonus que es poquito es el menor de todos los bonus que tenemos de todas las fuentes de bonus que tenemos este sería el del critical el ataque de critical es el segundo número más bajo que tenemos usualmente critical damage repito no va a hacer daño de bonus solamente de bonus critical damage que es 772.95% ese es el valor que tenemos que tener de referencia ese es nuestro 2 por así decir y el 3 es el 300 el 3 es este que comienza con 3 oportunamente pero es que es un número muy grande 34104 es el número más grande que tenemos ¿listo? listo ¿cómo funciona ahora si por ejemplo por qué el second gear es tan bueno pregunta que el second gear coge al 2 y lo multiga por .15 en este caso vamos a hacer el .2 el 10% por el no hacerlo .15 y esto va a ser .6 quisiera no usar el second gear sino el otro pregunta que el otro sube no sube acá el 10% porque el 15% porque el 15% de 34.000 sería 3.400 la suma del ataque después del ataque no da 3.400 ni por el berraco así que olvidémonos perdón 3.300 porque cuando lo colocó baja a 3.000 pero digamosle 3.000 eso no va a sumar 3.000 el critical attack da más chance sube el 2.28 si hay que tenerlo en cuenta pero para este video no por favor ya tengo otros videos para eso si quieren verlos bienvenido o sea pero sube un 20.30 del número 3 pero 20.30 no es ni siquiera un 1% un 10% de esto el 10% de 732 es 77 lo vivió entre 2 32 y este es 20 un 5% entonces estoy subiendo este un 5% este ni siquiera lo subo un 1% lo subo menos perdón cuánto se da este lo subo menos este lo subo un 2% digamos o sea .02 y este lo subo un 3.1 porque ni siquiera es eso y obviamente hace menos que la subida que le estoy metiendo del second gear directamente acá porque es un 15% bueno no es un 15% real pero es un 10 es un 12 o 13% depende de la especie de la tasa que tenga soy honesto pero sube más del 10% o sea sube más del 10% seguro y sube más que el 5% que está subiendo entonces claro cuando uno dice eso dice pues no estoy subiendo mucho acá no estoy subiendo mucho acá y obviamente si no lo estoy tocando entonces el producto lo maximizo usando que usando second gear claro alguien puede decir pero como aumento más el critical chance voy a ser más crítica el damas y por lo tanto el daño promedio va y les digo si tiene razón hay que también contabilizar eso para el cálculo real no lo voy a hacer en este vídeo pero si aun cuando lo cuente no da no da y al final second gear sigue siendo el mejor anillo del juego problema es que se usa entonces mi consejo guárdenlos para el nuevo mapa cuando quieran hacerlo si son 3 fácilmente por así decirlo tengan problemas en un mapa pues sencillamente dicen me falta poquito poquito no piensen que con esto van a hacer oh doble daño y más o menos no es poquito das 10, 20 barras uno dice bueno esto puede darme las 10, 20 barras entonces lo equipa que otra fuente ah si y ahora eh que sucede en con el bug attack resulta que cuando veran ese vídeo lo que van a notar es que esto es full de este full voidal son las 4 piezas de voidal yo tengo tan solo una si tienen tan solo esta genial más fácil el cálculo porque es 4 por 3 es 12 tiene un 12% del bonus este ese 12 como es el número más bajito que es el 1 que es casi un 10% no es un 10% es menos pero pongámoslo el 10% punto 1 es mucho más que lo que les pueden dar las mismas piezas por kit y que el attack chas kit y que las damas y ataque y después el ataque miremoslo no hay que ir tan lejos mi attack kit y que el attack damas es 700% quitemosle 70 para facilitar el caño un slot de cartas y el y el que y el subestad son 61% apenas los dos suman el bag attack ok pero es que si miran un arma de voice por ejemplo de renas si miran el arma de vercas la única diferencia ni siquiera es 31 es 32 o sea menos del 5% bueno alrededor del 5% de mi kit y la tag damas actual o sea un 5% cuando el otro el otro me está dando un 10% el doble perdón es 12 un 10% si es un 10% el otro me está dando un 10% alrededor del 10% entonces claro cuando uno ve eso dice tiene 4500 tiene 450k y lo hace y yo con todo lo que tengo entonces le digo acá está una razón ¿por qué razón quiero hacer este? eso no lo quiero hacer simplemente porque me falta si me falta daño pero no es por la subida del ataque o la especie del ataque lo que me interesa la subida de ataques cuánto estoy subiendo digamos que cogiera este comparado con este sube una carta 507 sube digamos que me falla bien en ataque y suba 500.000 de ataque ya está perfecto mil de ataque la subida de 34.000 no es ni siquiera un 10% está ni siquiera un 5% porque es un 4% por así decirlo igual miro el kit y la tag damas y lo que me sube es un 2% creo que era no 5% ni siquiera un 1% el 1% de 72.7 crítica de ataque sube como un poquito menos pero me entonces digo no todo lo que me está subiendo ataque especial ataque los dos críticas es pequeño si lo comparamos con el incremento que me está dando en el bonus del bag attack y lo mismo va a ser acá y lo mismo va a ser acá y lo mismo son los bonus del giro colección entonces que pasa si no pueden hacer el nuevo dungeon miren su daño bag attack si llegan a 380 podrían decir bueno mejor un poquito más mi juego y podría hacerlo puede ser que me quieren un poquito más de daño pero podría subirlos en ataque o algo así otra cosa es las runas pues porque es otra cosa que noté con él él tiene 2 runas fury y ustedes dirían yo coloco 2 runas fury y da porque es un 5% usted ya me dijo que el 5% es mucho el 5% del ataque acá hay que tener cuidado con los substats porque los substats también suben y un 10% y suben bastante si lo comparamos con el set a veces no siempre a veces en este caso el juego si recomienda y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo por ahora me gustaría que cambiara la fórmula del TA por este detalle sobre todo ahorita que la gente mucha gente puede estar perdiendo diciéndolo porque no puedo no puedes porque te falta bag attack es que a veces y esa es la otra quisiera saber cuánto sube el daño con el bag attack pero piensen que en un 10% de esto es tienen que compararlo con un 10% de de 772 un 10% sería 77 y los máximos substats son 10 entonces no funciona no sirve obviamente el set de este gana la cuestión es que estoy una compañía de más stats entonces este equipo es basura voy a admitirlo en el equipo de runas que tengo es basura usualmente para lograr tenerlo bien primero esta runa sería bonito una de de fury muy bonita con crítica al attack chance con crítica al attack damage bien bonita pero si no la tienen las únicas que pueden tener son estas cuatro el problema es que esta puede salir digamos que le saliera una fury como esta pero no en ataque sino en defensa como especial defensa como esta ¿sirve? no, no sirve pero ¿por qué no sirve? y el 10% de 34.104 este es 1.400 y supera este pero como este tiene 2.237 ataques entonces hay que contarlo al cálculo y sube tan solo 1.300 por así decirlo y esta es una pequeña estas pueden ser más grandes 1.300 y sube más entonces la diferencia del 10% ya no es tanta y ya el incremento real es menos del 10% entonces puede ser que no te entonces él también tiene muy buena runa claro ¿existe una mejor runa que la de Fury? la verdad por ahora yo diría que no no por consistencia si es un 10% que no es un 10% de daño porque la suma a los dos también hay que recordar eso no es la suma a los dos el Roar por ejemplo es una runa muy buena pero el Roar no la que tengo con con Arme creo que es Roar pero ya no estoy tan seguro ah no ya la es valente esa es algo mejor ah no pero ahí está una del del este que cuando uno tiene el ataque el HP menos del 20% incrementa el ataque esta runa el ataque del 10% puede rentar no se compara los dos Fury porque los dos Fury son 10% esta runa por ejemplo da más 10% el bonus da más cuando dice da más es el producto más bajo entonces esa renta todavía más el problema es que no afectó a todos a todas las HP sino solamente cuando está por encima del 80% hay otra que es viceversa que es menos del 20% o 30% ya no estoy tan seguro el nombre es tiene que hacer si la tengo yo Punish 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 tampoco rentaría mucho ya que Fury es el mejor set de runas para tener el problema es que tienen que tener sub stats que compitan porque si no pues se está diluyendo si se va aumentando el 10% en ataque pero si están sacrificando bueno 5% para hacer el cálculo más fácil de dos runas de dos sets de Fury están sacrificando 5% pues si sacrifican el 5% de ataque más el 5% más un 2% de tres ataques pues como que ya no está rentando ya van a entender o sea también hay que tener en cuenta que está bajando lo otro generalmente sucede lo mismo queremos que tengan los dos si tenemos sub stats es mejor a quien no tenga ninguno y el set pues Fury igual de las sets de Fury siempre y cuando sean T3 T4 para arriba si son T3 tienen que tener buenos sub stats para que supere una T5 si no es T3 si no es una T2 y T1 en set Fury yo diría que no dura lo cogería porque sencillamente sencillamente el daño que pierden en ataque pues no lo están ganando con los 10% de esto sobre todo si son dos runas usualmente la runa lo he dicho muchas veces también pero la runa de ajustes es esta si pueden completar un set de Fury así esta sea T2 esa puede ser rentable más porque el 10% de de crítica al attack damas donde está del 77 del 778% o del 700 en este caso 700% es 70% de crítica al damas y eso no lo tiene una runa así de sencillo no lo tiene una runa entonces al final esta super bueno antes de terminar este video que ya está siendo un poco larguito 21 minutos ya fue muy largo voy a explicar lo del 1.1 ahora si más abajo porque creo que va a ser importante si estaba grabando y grabando esto creo que está bien entonces me estoy dando cuenta que falta ese detalle que pasa con el 15% de ataque o más bien utilicemos esto que ya no lo necesito que pasa que ese 1.1 realmente perdón ese 3.3 es el número más grande que tenemos es realmente la suma del ataque más el superataque y es lo que importa muchos les van a decir pues yo quiero superataque 15k entonces yo les digo ok cuantos ataques miren la runa y todo eso ok está bien porque está comparado con otro acá acá voy a ser más específico si me hacen muchos ataques normales pues ataque es mejor pero técnicamente así son balance de ataque y superataque óptimo para el juego pues si son runas ataque si son cartas y superataque así es prácticamente a vuelo de paja es la suma entonces vamos a hacer que la suma sea vamos a coger mi personaje de ejemplo que sea este no el otro 30 y 12 por así decirlo vamos a redondear 30 y 12 entonces tengo 30.000 más 12.000 y eso es lo que él ve para las skills solamente las ve en las skills no las ve fuera que no sea skill eso son 42.000 pero solamente la ve donde en skills cada vez que haga una skill en ese producto triple que mostraba arriba él va a ver 42.000 él no le importa cómo sea distribuido yo me coloco el anillo de 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 el anillo se con ya dice un 15% pero no a la suma sino solamente el ataque entonces vamos a coger 30 por 0.15 30 por 0.15 vamos a hacer una calculadora de bolsillo para eso tenemos celular ustedes también háganlo en casa de punto uno cometa errores tontos ahí si no se mal es 40 perdón 30 por 1.15 para el incremento 30 por 1.15 y esto es voy a crear 30 por 1.15 eso es 34.5 si 34 500 más 12.000 es igual a 46.500 eso es lo que sube pero que sucede les repito esto no implica como es el producto triple que el incremento sea un 10% del daño un 15% del ataque pero el daño de la skill el daño del golpe normal si van a haber un incremento del 15% en skill lo que van a ver es un incremento de lo que hacemos es dividir 46.500 dividiendo 42.000 y eso me da 4.500 y lo divido por la base 42.000 y eso me da voy a crear dividido entre 42.000 la base que es este 10 no puede ser ay que paso yo ah si 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 10 muy bien 10.7 más o menos resulta que el 15% de subida del ataque este 15% de subida del ataque no fue reflejado en un 10 no fue reflejado en un 15% del daño sino tan solo un 10.7% de incremento real claro repito eso dependió de quien del SIP ataque si tú le SIP ataque 0 pues obviamente si me da la subida del SIP lo pueden saber muy fácilmente porque quito este esto me da 30.000 este me da 24.500 la resta de eso me da 45.000 pero lo divido por 30.000 y 34.500 dividido 30 1 2 3 da 0.15 el 15% ahí está el cálculo es preciso me he hecho muchas veces esto muchos días para eso entonces esa es la razón por la que aunque acá dice el 15% de ataque realmente para el momento de calcular y de hacer todo yo no puedo usar 15% si no tengo que usar un número más bajito 10% y lo mismo pasa con con la runa sacada si es un 10% de ataque ok pero como tengo 12 de especies de ataque no sube un 10 sino sube un 8 7 no me acuerdo y eso tengo que verlo reflejado con el incremento no solamente eso sino el criticar attack chance criticar attack damas si sube la especial attack también está subiendo la especial attack y en si los subestats pueden ser importantes pero al final también el 100% puede ayudar acá entonces listo es todo lo que tenía que decir para este video quedó bien voy a dejar los errores que comenté para que no los comenten tan pollo pero ese es el punto para el nuevo dungeo mi recomendación es háganse el boidal va a ser obligatorio y póngale bag attack inclusive creo que es más importante el bag attack que los dos críticas por lo que estoy notando pues yo prefiero tener dos críticas y buscar el bag attack pero creo que va a tener que cambiar la forma porque el bag attack va a ser más importante si señor esto me parece que sería uno mejor así no tuviera los dos críticas que tuvieran bag attack y me sale más barato pero bueno eso ya es lo que estoy viendo de lo mío lo que acabo de hacer con el video también es bueno hacer el video y corregir mis errores entonces suerte cuídense y disfruten el farmeo del boidal para poder hacer el nuevo mapa a ver